La vida La vida son hechos, son recuerdos y son elecciones. La vida es cómo nos manejamos en un camino de tierra lleno de pozos y piedras que pueden ser muy complicados de pasar. Pero también tenemos una incontable cantidad de flores que hacen de nuestra ruta muchísimo más hermosa. En mi pedacito de camino, llamado secundario, al que muchos se pueden referir como el jardín más grande de sus vidas, otros como un pozo que no termina nunca más, muchas personas se me empezaron a preguntar qué venía en el después, qué quería hacer, cuál era ese camino, ese final tan esperado por todos. A lo que a mí me llevó a hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué quiero hacer de mi vida? Y después de esa. ¿Qué quiero estudiar? Y después. ¿Qué trabajo quiero tener? Y así una banda de preguntas que me tormentaban todos, todos los diversos. Atrás de esas estaban las típicas. ¿Y si dejo una carrera? ¿Y si no sé qué estudiar? ¿Y si no sé lo que quiero? Y sí, y sí, y sí. Ahí fue cuando entendí el pánico que les tenía en tomar decisiones. Porque eso es lo que sentimos los adolescentes, miedo a equivocarnos, a perder tiempo valioso de nuestra vida, de nuestro camino. Yo le temía el tiempo a que me jugara en contra y quedara estancada sin poder encontrar lo que me hacía verdaderamente feliz. Todo este proceso de cuestionamientos y preguntas que para nosotros no tienen respuesta no es nada más ni nada menos que una crisis. Dentro de esta crisis, dentro de esta crisis hay varias frases conocidas. Yo les apuesto a que la mayoría de los adolescentes acá presentes, maquinó con, ay yo tengo tan poco tiempo para hacer lo que quiero, la vida es tan corta, tengo que estudiar tengo que terminar secundario, tengo que entrar a la facultad. Yo, en el medio de mi crisis, pensé como estas frases y me pregunté, ¿qué mierda es el tiempo? Yo, chicos, hartas de la pregunta que no podía responder, decidí recorrer a la facultad más cercana que tenemos los adolescentes. Internet. El tiempo es una dimensión física que representa los estados por los que pasa la materia. Leyendo esto hay algo que me quedo dando vueltas. Estados por los que pasa la materia. Las personas no somos solo una materia. Porque entonces basándonos en esa definición, podemos afirmar que el ser humano nace, se reproduce y muere. Y ese es el final de nuestro camino. Vivimos, reímos, lloramos, amamos. Disfrutamos de ese camino. No perdemos el tiempo. Eso no existe. Porque cada minuto que pasamos en esa crisis, es un minuto que invertimos en saber, en conocer qué es lo que nos hace realmente felices. Chicos, nadie se arrepiente por buscar la felicidad. Dentro de mi mini investigación, a ver qué carajo yo quería hacer después del secundario, encontré como otros datos bastante inquietantes. El 75% de las personas que ingresan al CBC lo abandonan. El 63% de la minoría anterior no termina la carrera por diversos motivos. Yo les quiero hacer unas preguntas. ¿Ustedes creen que ese 75% de verdad se preocupó por lo que querían ellos y no querían el resto? ¿O de ese 63%? ¿Creen que disfrutaron esa partecita de la carrera que vivieron? ¿O del tiempo pasado? ¿Cuántos de ellos creen que valió la pena ese tiempo perdido y no se concentraron solo en el futuro o por venir? Hay dos percepciones en el mundo sobre el futuro. Está el occidental, que es la nuestra, que es la que conocemos. Dicen que el pasado está allá atrás y el futuro adelante. Después está la occidental, o la oriental obviamente, está la otra. Que dice que el pasado está acá adelante. Porque lo podemos ver, lo podemos sentir, tocar. El futuro está atrás. Porque es completamente irreciendo. No lo conocemos. No se los dejo a ustedes, piensen cuál es más fuerte. Dejemos de concentrarnos en el futuro, en el final del camino, porque... Que todo esto... No nos importa. Porque lo único que podemos saber sobre el futuro... Es que es completamente incierto. Si nos concentramos en eso, solo en eso... Dejamos de lado todo lo lindo que nos pasó en el camino. Todo lo que vivimos, las personas que conocimos. No pensemos en eso. Que te chupen huevo lo que te digan, lo que te pidan, lo que piensen de vos. Porque lo único que necesitas es elegir por vos. No estás eligiendo qué estudiar. No estás eligiendo de qué trabajar, de qué actitudes tomar frente a algo. Estás eligiendo qué ser. No. Estás eligiendo quién. Ser. ¿Qué estás eligiendo? La vida... Son hechos. Llevamos adelante. Recuerdos. Que tenemos con las personas que nos acompañan y elecciones. Elecciones que nos acercan todos los días un poquito más a la persona que elegimos ser. Y ahí, ahí es cuando nos damos cuenta que todas las preguntas, las crisis y los pozos valieron la pena. Porque ese es el verdadero dificultad de nuestro camino. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.